¿Qué tal gente? Bueno, como anuncié en el viendo tele anterior, voy por fin a empezar a ver Breaking Bad Una serie que, bueno, es una de las series más influyentes y más importantes de los últimos tiempos Que todo el mundo me ha dicho que tengo que ver y yo no he querido ver Y, bueno, después de mucho rogar, ¿qué es la cosa? El trémule, vamos a verla Antes que nada, quiero explicarles por qué yo no he visto Breaking Bad Y, bueno, primero que todo, cuando salió En el momento ese de mi vida, yo simplemente no quería dedicarle un montón de mi tiempo A ver un hombre caer en una espiral de autodestrucción O sea, no estaba bien en ese momento, yo no quería dedicarme a eso Entonces preferí mejor no verla y ver otras cosas más edificantes Y luego, cuando ya, digamos, ya pasé esa etapa Ustedes saben cómo son las series, las series hay que agarrarlas en el momento Entre más avanzan, más difícil es sentarse a ver tres, cuatro temporadas Y va viniendo otras series, entonces como que cuesta cada vez más verla Y la pura verdad me había dado mucha pereza, ya me había totalmente resignado a no verla Que sea una de las tantas series que nunca vi Pero bueno, me han rogado tanto, me han pedido tanto que bueno Entrémosle, vamos a ver Por fin Breaking Bad No he decidido todavía cómo voy a hacerlo Si voy a hacerlo por, yo creo que voy a hacerlo por temporadas Voy a comentar cada temporada que vaya terminando De por sí son cortitas Y si sale algo importante, algo interesante Tal vez pueda hacer un comentario a mitad de temporada De momento ya vi por fin el piloto El piloto de la serie El capítulo que en algunos lados está con el nombre de El principio y del fin The beginning of the end Y en realidad, excelente Excelente, me encantó, me gustó muchísimo Sí, me pareció que demasiado apresurado En el mismo capítulo vemos al Walter White Que no habla, no dice nada Se queda siempre callado ante cualquier ofensa, ante cualquier situación Y verlo en el mismo capítulo Ya peleándose con chamacos en las tiendas Matando a otros comerciantes de drogas Ya robando de la escuela O sea, en el mismo capítulo me pareció muy rápido Algo que yo hubiera esperado de una película Pero de una serie Y hay tanto tiempo para desarrollar ese tipo de cosas Yo hubiera esperado que eso fuera a empezar a pasar Hasta, no sé, dentro de tres, cuatro capítulos Sin embargo, ya en el primer capítulo Conocimos al Walter White Un hombre muy simbólico, ¿verdad? El señor blanco Al señor puro, el señor correcto Ya volviéndose malo Breaking Bad En el primer capítulo me pareció muy apresurado Y bueno, ya no sé a dónde va a ir la serie Lo cual es bueno Aparte de eso, excelente en realidad A ver le cuesta un poquito empezar Pero ya una vez que empieza Fenomenal No quería que terminara el capítulo Me llamó mucho la atención la música Muy ecléctica Caer de todo Desde reggae Un rock pesado de molotov O sea, de todo Y eso hace todavía más rica la experiencia Se siente muy interesante Entonces, esperen pronto Voy a seguir con la serie Y ya ahorita empiezo a subir las conclusiones Después de cada temporada Eso es todo por el momento Ya seguimos con los demás capítulos de la primera temporada Nos vemos Cuídense Chao 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 Chao